De tus ojos, escóndeme bajo tus alas. Muy bien. Muy bien. Y me diste nombre, yo soy tu línea, la línea de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu línea, la línea de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste a mí cuando nadie me dio. Me diste a mí cuando nadie me dio. Me amaste a mí cuando nadie me dio. Y me diste nombre, yo soy tu línea, la línea de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Te amo más que a mi vida 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 Y me diste el hombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Me amaste a mi Me amaste a mi vida